Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Juan de Victoria 2, otra vez en el Age of Enlightenment. Muy bien, muy bien, ya vieron el título de hoy. Saben que hoy va a ser un tutorial, por lo menos los primeros minutos del video. Así que bueno, vamos a empezar. Simplemente les voy a decir dos cosas. Primero que todo, chicos, tengo un Patreon. Así que ya saben, si quieren apoyarme económicamente, pueden meterse a mi Patreon y suscribirse y darme un poquito de dinero. Y quién sabe, vamos a ver cómo evoluciona esta cosa. Y lo segundo, como siempre, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Y bueno, ya que nos sacamos todo eso de encima, vamos a empezar con Bohemia. Presten atención, porque esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el partido reaccionario. Vamos a poner burócratas en los estados que tienen cultura Bohemia. Vamos a empezar investigando tecnologías militares. Movilidad estratégica es bastante buena. Vamos a subir los impuestos ni bien pase un día. Vamos a subir las tarifas. Y vamos a ponernos a reorganizar nuestras tropas. La idea va a ser crear por lo menos 4 y con un poco de suerte 5 ejércitos. Los cuales deberían estar conformados por 4 de infantería, 5 de artillería y un husar. Ni bien tengan eso, vamos al siguiente paso. Y esto es muy importante. No tarden más de 1 o 2 años. 2 años máximo. Como pueden ver, tengo 4 ejércitos. Eso debería ser suficiente. Empiecen a movilizar. Como pueden ver, yo ya comencé. Y lo que vamos a hacer es atacar a Escandinavia con el Causus Veli de Autoridad Imperial. No llamen a ninguno de sus aliados. Puede parecer que es buena idea, pero créanme, no lo hagan. Y lo que vamos a hacer es empezar a mandar las tropas por acá. La idea en general es pelear batallas defensivas. Pero si ven ejércitos pequeños, vale la pena ir y atacarlos. Como pueden ver, esto fue bastante fácil. Y pudimos destruirles un montón de tropas de forma bastante eficiente. Lo más probable es que Borgonia también se haya metido a esta guerra. Esto es algo muy, muy bueno. Esto se debe a que necesitamos también el Causus Veli de Autoridad Imperial. Y lo vamos a agregar. Como pueden ver, ya tengo básicamente 14 Warscores contra la alianza Scandi-Borgoniesa. Sin necesidad de haber atacado Borgonia. Esto va a ser muy fácil. Especialmente porque Escandinavia está dispuesto a darnos la paz sin importar lo que pierda Borgonia. Como siempre, los aliados traicionándose en Victoria 2. Y a este punto, yo sinceramente también les recomendaría que añadan algún que otro estado. Por ejemplo, el territorio de Schlewig. Recuerden que al comienzo de la partida tenemos este bonificador. Falta de código internacional. Esto es buenísimo porque nos permite agregar varios Causus Veli. Y como pueden ver, Escandinavia ya me diría la paz. Simplemente tuve que tomar los territorios de Dinamarca y nada más. En lugar de aceptar la paz, el mapa se va a ver así. Y vamos a poder apretar este botón. El Imperio Milenario. Y nos vuelve el Sacro Imperio Romano. La Proclamación de Praga. Todavía, eso sí, no vamos a anexar a ninguno de los príncipes del Sacro Imperio. Vamos a tener que esperar mínimo un año. Y aquí tenemos este evento. Las reacciones de los príncipes a la proclamación. ¿Cómo no fue? Eh, no fue bastante bien, no fue bastante bien. Larga vida el Sacro Imperio Unificado. La cultura del Rin se vuelve la cultura dominante. La cultura bohemia simplemente es una cultura aceptada, pero ya no es la dominante. Y todas las demás culturas germánicas se vuelven aceptadas. Oh Dios, sí, fue totalmente exitoso. Bueno, eso fue fácil, como pueden ver ganamos cores en el territorio de Holstein y el territorio del Palatinado. Oh, y cierto, también en este pedazo de Hungría. Me había olvidado. Ey, ¿saben qué? Vamos a atacar a los húngaros, ¿por qué no? O sea, por el territorio de Austria que tienen ellos. Y voy a intentar añadir más territorios. Uh, creo que me pasé por Hungría. Pero bueno, se lo merecen por... Eh... No, no se lo merecen, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que la vida no es justa. Uy, 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 se ve bastante bien, ¿eh? Como pueden ver por acá, Caosuveli, declarar guerra, adquirir capital. Como pueden ver, tiene una buena cantidad de cultura germánica en estos territorios. Luego de la exitosa conquista, vamos a ir otra vez por Hungría. Si se preguntan por qué, este pequeño pedazo de acá de la capital de Hungría tiene gente alemana. Así que, ya saben, hay que unir a todos los alemanes. Aunque técnicamente no somos Alemania. Probablemente se preguntarán, Lucas, ¿cuál es la próxima pieza del puzzle? Bueno, la próxima pieza es Savoy. Este pedazo de tierra de acá tiene un 22% de población tanubia. Así que vamos a defenderlos. Por fin ocurrió este evento. La Revolución Bohemia. Básicamente, los checos están un poco enojados de que dejaron de ser la cultura dominante. Pero bueno, da igual, porque les vamos a ganar. Hoy, ¿puedo llamar a...? Sí, no, no puedo llamar a los polacos. Interesante. Ok, cuando los checos se rebelen, los borgonieses y los escandinavos los van a atacar. Esto es, como se imaginarán, bastante malo. Pero, a ver, a los escandinavos más o menos los podemos mantener controlados. El problema, obviamente, es Borgonia. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Encárguense, sí o sí, de los checos y luego de eso, céntrense en Borgonia. Ok, eso fue una guerra bastante sangrienta, pero logramos vencer. Y tomamos unos cuantos territorios de Borgonia. Qué sorpresa, ¿eh? Rebeldes Jacobinos. Me pregunto culpa de quién será esto. No sos vos, ¿eh, Robespierre? Tal vez. ¿Quién sabe? Hmm. No, no creo, ¿verdad? No, en serio. ¿Por qué tengo tantos rebeldes reaccionarios? Esto no tiene sentido. Muy bien, me puse las pilas y vamos a seguir dándole palizas a Borgonia. Únicamente, ellos fueron los primeros en atacarme. Ignorando la vez que... Bueno, ya saben. Al comienzo de la partida. El punto es que hice un Causus Belli. A pesar de que tengo cores, es realmente la mejor forma de adquirir más cosas. ¿Entienden a lo que me refiero? Hago un Causus Belli y después añado mi core. Como sea, no sé si entienden. Da igual. Vamos a ir a por Lorena. ¿Por qué no? Y sí, voy a llamar a todos mis aliados. Ok, esto es extraño. Me pasé Warscore, como pueden ver ahí, 101. Pero Borgonia me aceptaría la paz, así que perfecto. Ok, bastante extraño, pero no me quejo. Obtuve todo lo que quería de Borgonia. Sí, sinceramente esto es lo que quería. Lorena, Luxemburgo y el territorio del Rin. Nada más, nada menos. Pueden ver el Báltico, ¿no? Le pertenece a Escandinavia, pero no por mucho. ¿Por qué no empezamos por Estonia y luego vamos a por Latvia? Sí, claro. Excelente idea. Y como no, voy a llamar a mis aliados. Oh, un momento, no vendría nadie. Ok, sin aliados entonces. De verdad los detesto. Estuve viendo que Venecia, especialmente el territorio de Trentino, tiene un 4% de alemanes, así que obviamente significa que tenemos que liberar a nuestra gente, ¿verdad? Ignoren el hecho de que nada más es 4%. ¡Por supuesto! Somos los buenos, somos liberadores. Exacto. Me acabo de dar cuenta que la infamia me bajó lo suficiente para poder apretar este botón de acá. La integración de Alsacia. ¡Qué sorpresa! Ganamos infamia, pero integramos Alsacia. O sea, ganamos cores. Lástima que no podemos ganar cores en Lorena. Solamente me queda este territorio de Latvia y ya tendría básicamente todo el Báltico. Así que no vamos a perder el tiempo y vamos a conseguir el territorio de Latvia. Bueno, eso fue fácil. Un poco molesto, pero fácil. Y con esto el Báltico es mío. Es del Imperio Romano Sacro, más o menos. Bueno, ya le iba tocando a Polonia, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a tomar Pomorovskie. Que sinceramente me gusta bastante el nombre. Y tiene Danzig. Oh, y sí, por cierto. Se metió medio mundo a pelear contra mí. Ok, eso fue mucho peor de lo que esperaba, pero ya me dan la paz. Y sí, tuve que movilizar. Pero vale la pena porque ya tenemos una pequeña pieza del puzzle. Siempre estoy utilizando la analogía del puzzle, pero es que me gusta mucho. No me jodas, descubrimos de dónde proviene el Nilo. ¿Cómo lo llamamos? Lago Sixmund, Véncelas, Carl, ese no está mal. Praga o Tocar. Vamos a llamarlo Lago Praga. Por la antigua capital. Ey, miren, la monarquía dual pasó a ser la República Unida. Y por algún motivo no colapsaron. Ok. Segundo round contra Polonia. Esta vez vamos a tomar Prusia. Sí, Prusia. Sorprendentemente me está yendo bastante bien en esta guerra. Y sí, puse para adquirir también el territorio de Memel. Y luego de una guerra muy larga y muy cansada, ya me darían la paz. Y con esto adquiriríamos todos los territorios germánicos. Pero más importante que todo, los territorios de Prusia. Oh, parece que Dios sí está con nosotros. Y bueno, lo vamos a ir dejando por acá. La verdad estuvo bastante divertido, conquistamos un montonazo de cosas. Y bueno, nos volvimos ultra mega poderosos. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Síganme en mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, todo ese tipo de cosas. Entran a mi Discord, recuerden ayudarme en mi Patreon. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.